¡Ey, bro! ¿Todo bien? Es pro, es pro, es pro ¿Cuándo en la vida he dicho bro? Jamás he dicho bro Técnicamente lo acabas de decir Pero no es bro, es pro ¡Pro, bro! ¿Y quién rayos eres tú y por qué siempre apareces de rojo? Soy tu conciencia y digo lo que tú nunca dices Por ejemplo, este canal está como está por tu culpa Hace rato que no conseguimos suscriptores ¿Por qué? No has seguido haciendo videos No he tenido tiempo ¡Ey, bro! ¿Todo bien? Me extrañabas A mí también me hace falta hacer videos A veces no puedo por circunstancias que se presentan Hoy quiero enseñarte a ser un mejor programador de videojuegos O de computadoras Por eso, hoy quiero compartir contigo Una pequeña porción de mi vida profesional Especialmente mi proceso de aprendizaje Cuando estudiaba lo que estudié En el lugar aquel donde estudié Me di cuenta de que yo resolvía las cosas de manera diferente a mis compañeros Y en muchas ocasiones no entendía por qué mis compañeros a la hora de enfrentarse a un problema Complicaban mucho más las cosas de lo que realmente eran Pensaba, pero... Uce, es que tú estás programando computadoras desde los ocho años Sí, pero... Muchos de mis compañeros también empezaron a temprano edad Entonces, ¿qué tenía yo que ellos no? ¿Qué había hecho yo que ellos no? ¿Cómo es que puedo hablar telepáticamente con ustedes? ¿Por qué mi voz suena con eco? No, es River Y es que en alguna etapa de mi vida Se cruzó por mi camino El lenguaje ensamblador del procesador 6502 Y eso me ayudó a entender Muchas cosas relacionadas con las ciencias de la computación O sea que tenía una ventaja que ellos no Realmente vale la pena lidiar con el lenguaje ensamblador en esta época Digo, tenemos lenguajes de alto nivel como C, C++, C Sharp o etc Incluso visuales como los Blueprints de Unreal Sí y no ¿Qué es lo que no se debe de hacer en esta época? Programar un juego entero en lenguaje ensamblador Eso se hacía en la época del Atari y del NES Donde no había otra opción ¿Qué es lo que sí deberías hacer? Seguir programando en tu lenguaje de alto nivel Pero pensando en bajo nivel Eso te dará otra perspectiva de cómo hacer las cosas Por supuesto que a la fecha no sirve para nada comercialmente práctico Aprender a programar lenguaje Por supuesto que a la fecha no sirve para nada comercialmente práctico Aprender a programar el lenguaje ensamblador del procesador 6502 Lo dice bien Hay un procesador que es casi omnipresente en muchos dispositivos actuales El ARM o ARM Desde celulares, tablets, televisores inteligentes, autos inteligentes, consolas, hornos, microondas Muchos artefactos alojan en su interior alguna especie de procesador ARM Así que aprender a programar ensamblador ARM puede ser una buena inversión en tu hoja de vida Supongo que estás construyendo tu propia consola de videojuegos O alguna computadora exótica o algún robot Vas a necesitar programar un bootloader Y eso solamente se puede hacer en ensamblador ¿Quieres que te enseñe a programar ensamblador? Déjamelo en los comentarios Te recomiendo que veas mis increíbles tutoriales sobre el tema Todo este canal está lleno de cosas geniales que probablemente te has estado perdiendo Y que harán subir tu nivel como programador Te dejo los enlaces en la descripción No puedo seguirte ayudando Si no te suscribes, activas la campana y le das me gusta a este video Me parto los huesos compartiendo mi conocimiento contigo Así que déjame un comentario Apóyame en Patreon Y comparte este video en todas tus redes sociales Agradecimiento a los siguientes patrones que apoyan financieramente a este canal Agradecimiento a los siguientes patrones que apoyan financieramente a este canal